Alerta Estados Unidos. Tienes que enterarte, que la empresa de energía rusa que ayuda al programa de armas desintegradoras de China es una amenaza directa, para Estados Unidos, advierte el partido republicano. Mis patriotas, los republicanos de la cámara están pidiendo a los funcionarios de seguridad nacional de la administración, Biden que utilicen la aplicación total de sanciones, controles de exportación y diplomacia para impedir que una compañía energética estatal rusa ayude a China a expandir su programa de armas desintegradoras y advierten que esta relación es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner como también el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCall, exigen que la administración Biden reconozca que Rusia y China están trabajando en conjunto contra Estados Unidos. La Corporación Estatal de Energía Nuclear de Rusia, Rosatom, está ayudando a la República Popular China a adquirir suficiente plutonio de grado armamentístico para impulsar su fuga nuclear estratégica, escribieron los presidentes en una carta el viernes al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, la secretaria de Energía Jennifer Granholm, la secretaria de Comercio Gina Raimondo y la directora de Inteligencia Nacional Avril Haines. Los presidentes explicaron que Rosatom de Rusia ayuda a impulsar los esfuerzos de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania. Hacemos un llamado a la administración para que vea esta cooperación por lo que es, una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos y más evidencia de que Rusia y China están trabajando en conjunto contra Estados Unidos, escribieron. La administración debería usar todas las herramientas a su disposición para detener la peligrosa cooperación de Rosatom y la República Popular China. Rogers, Choner y MC Kaul también advirtieron que la posición de Rosatom en el mercado global solo se está fortaleciendo. Cuanto más esperemos para actuar, más difícil será abordar los tratos nefastos y malignos de Rosatom, escribieron. Putin usa estos fondos para financiar su máquina de guerra y mantener sus programas de armas favoritos a tiempo. En resumen, cada dólar y euro que ingresa a Rosatom financia directamente la muerte y destrucción que vemos en Ucrania, la expansión de armas desintegradoras de China y es una amenaza directa para el estilo de vida estadounidense, agregaron. Y tú dime, ¿qué opinas?